Y sí, fue muy impactante. Fue muy impactante y sí, sí me angustió muchísimo. Hubo mucha preocupación, hubo mucha angustia, eché lágrima. No estaba desaparecido ni andaba de parranda. A través de un nuevo video en su canal de YouTube, José Eduardo Derbez confiesa que vivió momentos llenos de angustia. El hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez explicó el motivo de su ausencia en redes sociales. Sumamente preocupado, José Eduardo Derbez confiesa que llegó a pensar que partiría de este mundo. En la más reciente publicación en su canal, José Eduardo Derbez explicó que su reciente ausencia se debió a que él estaba recuperándose, debido a que se había contagiado del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. José Eduardo contó que desde el inicio del aislamiento, él se estuvo cuidando muchísimo. Él tomó todas las precauciones posibles. Y de hecho, en Televisa se tomó la decisión de suspender las grabaciones de la serie Renta Congelada, en donde él estaba participando. Sin embargo, meses después, reanudaron las actividades en los foros de grabación. En todo ese tiempo, José Eduardo fue sometido a pruebas para descartar contagios. Y una vez que acabó la serie, y una vez que acabaron las grabaciones, él volvió a encerrarse en su casita. En medio de ese encierro, le llegó una oferta laboral, pero fuera de México, donde aún así él siguió cuidándose. Lamentablemente, lo malo sucedió de regreso a México, en el aeropuerto. Y acerca de esto, José Eduardo Derbez nos cuenta. Yo regresé un jueves. El domingo, en la noche, me comienzo a sentir mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, pero no le hice caso, me dormí. Pero la cosa continúa, ya que el día lunes, él despertó con la temperatura muy, muy alta. Y empezó a contar qué síntomas tenía, diciendo... Amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy, muy, muy fuerte. De hecho, ni siquiera podía agarrar el celular, porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, los brazos. El dolor de cabeza seguía. Además de que empezaba a tener dolores de garganta y a sudar muchísimo, José Eduardo únicamente se tomó unas pastillas para el dolor y decidió esperar. Para el día martes, estaba igual o peor. Y ahora sí, conscientemente, decidió hacerse la prueba. El día miércoles, va una persona especializada a realizársela. Y él estaba sumamente nervioso, preguntándole mil y un cosas. Al día siguiente, llegan los resultados. Y con todos los nervios, José Eduardo cuenta. O sea, los resultados, dando positivo. O sea, que tenía... Me puse muy mal. En ese momento, por supuesto que tuvo muchísimo miedo. Empezó a ver mil noticias, empezó a escuchar casos de la gente, que contaban que sus familiares habían partido de este mundo debido a este malestar. Y en ese momento, así fue como él reaccionó. Me puse muy mal. Lloré bastante. Me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia. José Eduardo comenta que él está seguro que se contagió en el aeropuerto. Debido a que en ese momento, él se quitó el cubrebocas para comer algo. Además de que en todo este tiempo, él se había cuidado muchísimo. Poco a poco, él le fue contando a toda su familia. Los cuales, por supuesto, le dieron su apoyo. Y le dieron muchas palabras de ánimo. Aún así, él se realizó más estudios, en los cuales salió bien. Pero los síntomas iban y venían. Él tomó la excelente decisión de encerrarse completamente solo en su casa. Todos los días hablaba con su familia por videollamada. Él quería recuperarse al 100% y no decirle a nadie. Y eso explica su ausencia en redes sociales. Estar encerrado. Gracias a Dios fue un proceso... No me fue tan mal. O sea, realmente he escuchado de personas que pues... O están hospitalizadas mucho tiempo. José Eduardo cuenta que los primeros días fueron muy, muy difíciles. Y que el cansancio era continuo. Mientras que los demás síntomas variaban. Hablando totalmente en serio, José Eduardo Derbez llegó a pensar en lo peor. Y comentó que en un momento se dijo... No la voy a librar. No voy a salir de esto. Él contó que al recibir sus estudios... Él estaba muy nervioso que no lo quería abrir ya que se encontraba solo. Cuando decidió abrirlo y ver que era positivo, él se angustió demasiado. Le dio mucho miedo y empezó a llorar. Gracias a que un doctor especializado le dio medicamentos, él pudo recuperarse. Él estuvo totalmente aislado, no pudo ver a nadie en todo este tiempo. Y para terminar le quiso dar una recomendación a las personas. Diciéndoles que usen gel antibacterial cubrebocas. Cuidarse, no estar en contacto con mucha gente, tener la limpieza necesaria. Y pues no es recomendable jugarle al valiente. Recordemos que esta situación todavía no se acaba. A pesar de que ya hay muchos lugares abiertos y que veas que gente muy cercana comienza a salir. Y que están totalmente despreocupados. Tú no sigas ese ejemplo, cuídate mucho. Vas a ver que poco a poco saldremos todos adelante. Por eso aquí, en el Muro de la Fama, te seguimos recomendando que sigas las medidas de seguridad. No salgas si no es necesario. Usa cubrebocas en todo momento. Y mantén la sana distancia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.